¿Qué tema, no? Buenos días, ¿cómo les va? Sí, referente y que me he ligado cada palo también por ahí. Porque se interpretan algunos, depende de lo que interpreta para lo que les conviene. Y se piensa que nosotros estamos defendiendo un gobierno en vez de pedir por una obra tan necesaria. Por estar involucrado, bueno, tenemos que acostumbrarnos a lidiar con estos personajes. Lo que se sabe es que anoche, eran las 9 de la noche, la última comunicación que tuve con funcionarios de Vidalidad, es que las pruebas habían resultado perfectos. Hay un video circulando del cual habla de las pruebas, que el tren que corresponde, el más ancho, el chino, pasa lo más bien. Y los directivos de la empresa ferroviaria estaban decidiendo ayer a última hora si ahora habilitaban el servicio. No estoy enterado, hoy a la mañana no pude hablar todavía, a ver si habían reactivado el servicio, pero calculo que tienen que mandar un comunicado como la gente, ¿no? ¿Se hizo un retoque sobre el puente? Sí, se cortó una solera que en realidad, si no la hubiesen puesto, no hubiese pasado nada, pero ahora critican que no pasaba el tren, que la cortaron y encima dicen que se debilita la estructura. Todo fuera de opinión porque no tiene nada que ver eso. Sí hay una discusión que es muy creíble y valedera con respecto a lo que dice la postura de la unión ferroviaria, que habla que la trocha completa tendría que haber tenido 4,20 metros y creo que ahora terminada quedó en 3,40. Son 80 centímetros de diferencia, es mucho. Ahora, creo que también tiene que ver la división que hay en el medio de esa estructura que hicieron. Sacando esa división, las vías estaban en el mismo sentido porque... Hay que recordar algo, el puente se sacó, se volvió a armar y las vías siguen una misma línea. No es que se achicó el espacio entre una y otra. Acá lo que para mí es modesto entender, lo del medio que es como una especie de baranda, eso hace que la gente interprete lo que están interpretando. A la par de esto, ¿la obra de pavimento sigue adelante? Sí, eso no frenó para nada, están haciendo el socavado, viene muy bien, eso si Dios quiere, fin de febrero o los primeros días de marzo debería inaugurarse la traza completa. La verdad que estamos ansiosos en ese sentido, no así con el tema de cómo se va a venir el peaje en Olivera, que vamos a perder el beneficio, no me voy a cansar de repetirlo. Por ejemplo, el convenio que estaba firmado en el año 2013, habla que cuando se termine el empalme, los mercedinos perdemos el beneficio. Estoy desde hace un año atrás de eso, bueno, todavía no he tenido ninguna respuesta positiva para ampliar el beneficio. Así que después voy a empezar a leer críticas con respecto a la suba de la tarifa del peaje. Bien, y a la parte también preguntarle por el tema de los 8 kilómetros, ¿eso también sigue adelante? Ya empezaron a trabajar, y creo que no sé si mañana o a principios de la semana que viene, ya está llegando la planta de asfalto, que se instala a la vera de la ruta 5, una picardía que no se haya podido llegar a un acuerdo entre la empresa y el municipio, porque los mercedinos hubiésemos tenido algún beneficio respecto de una planta de asfalto, en un predio que era municipal. Era un contrato por 24 meses, en el cual al municipio le quedaba un obrador armado, todo alambrado, las calles como correspondían, iba a ser muy beneficioso. El municipio adujo o dijo que ese predio lo quiere para el procrear, para un futuro procrear, pero me parece que hubo un malentendido, por lo que yo pude hablar con ambas partes, se pensaron que la planta se iba a quedar por años, y no, era un contrato por 24 meses. No se pudo dar, la empresa alquiló un predio privado, y bueno, lamentablemente no veremos obra, por lo menos, a ver, no nos íbamos a llenar de obras, pero el asfalto en un predio, la planta de asfalto en un predio municipal, iba a ser de un costo muy menor al de lo convencional para hacer más cuadra de asfalto para los mercedinos.